Este fin de semana, en nuestra recorrida habitual por la planta alta de Hipergoli, pensamos en mamá y le ofrecemos una linda opción de vajilla para agasajarla este domingo y todos los días. En imágenes, un juego de losa de 30 piezas para 6 personas que se integra con platos playos, hondos de postre o entrada, además de platos y tazas de té. Acompañan esta vista cubiertos de acero inoxidable de la línea Atenas de Tramontina, copas de cristal rona de línea City, además de una práctica champañera de acero inoxidable. Todo muy bien presentado sobre mantel de raso, con bordados en relieve y calados, al que se suman individuales a contratono. Como último detalle, le contamos que el juego de comedor es de madera de guatambú, con una mesa de 1,40 por 90 centímetros y 6 sillas tapizadas en chenil rústico. Le recordamos que continúa las 12 cuotas con Ahora 12 y si es titular de tarjeta nevada, 3 cuotas todos los días.